Pues el procedimiento que yo empiezo en el dibujo, como todo en pintura o en escultura. Y en el dibujo voy a ir elaborando cosas, voy definiendo espacio, voy definiendo la forma hasta que por fin doy con lo que quiero. Una vez que doy con lo que quiero, luego en el proceso de elaboración sube caminos nuevos, sube iniciativas nuevas, pero el dibujo en forma de estar. La montaña es el contenedor de agua, el contenedor de vida. La montaña siempre estaba ahí, como un icono natural potente. La casa de la artista se siente realmente identificado y donde se hace todo el proceso, en mi caso, el proceso gratuito, el proceso de elaboración de una idea. ¡Gracias!